Hoy se cumplió un mes de las elecciones federales y, dígase lo que se quiera, ha prevalecido la concordia. Hoy el presidente se reunió por primera vez con una gobernadora electa que no es de la alianza encabezada por Morena. Se reunió con Maru Campos, que es candidata del PAN, y ganó con claridad la elección en Chihuahua. La futura gobernadora salió al Palacio Nacional con palabras de reconocimiento al presidente y promesas de que va a trabajar de manera coordinada con su gobierno. ¿Cómo le fue con el presidente? Muy bien, muy agradecida con el señor presidente por esta reunión, por esta cita. La verdad es que no nos conocíamos, entonces le agradezco este primer acercamiento, que fue un acercamiento de confianza, de buscar las mejores opciones y las mejores prácticas para el estado de Chihuahua. Hicimos también un compromiso de trabajar juntos, pero sobre todo de mantener esta relación de comunicación y de confianza. También visitó Palacio Nacional el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, quien hace poco más de un año acusó al gobierno del presidente López Obrador de tratar de crearle un infierno al enviarle manifestantes violentos para tomar la sede de su gobierno en Guadalajara. Alfaro se despidió, igual que Maru Campos, con palabras de concordia. Mañana el presidente recibirá a los gobernadores electos de Querétaro, el panista Mauricio Curi y Nuevo León, Samuel García, de Movimiento Ciudadano. Ambos han adelantado que vienen no solo en Son de Paz, sino a buscar acuerdos. Se dirá que hoy también se anunciaron acciones para invalidar los comicios en algunos estados, como vimos hoy, pero en general las profecías de que a estas alturas los políticos estarían en agrias y temibles batallas no se han cumplido. Y pasado un mes de las votaciones será ya muy difícil que se cumpla. Así que, quiérase o no, México, a un mes de las elecciones, está viviendo en una más que razonable concordia política. Se quedan con qué importa. Gracias, buenas noches. Ánimo.